Si llueve y buscas a alguien que amar Alguien como tú, que te haga confiar No busques más, estoy en tu mirar frente a mí Y deja en ti florecer mi existir Yo te prometo que no has de sufrir No busques más, estoy en tu mirar frente a mí Ven a mí, amor no demores Ven a mí, a solas no llores Quiero que de mí te enamores No tardes y ven a mí Y viviré por tu amor Si estás a mi lado, mi mundo es mejor No busques más, estoy en tu mirar frente a ti Y tú serás en mí la luz Lo que más quiero, será siempre tú No busques más, estoy en tu mirar Vente a mí, amor no demores Vente a mí, a solas no llores Quiero que de mí te enamores No tardes y no tardes No tardes y ven a mí Ven a mí, amor no demores Ven a mí, a solas no llores Quiero que de mí te enamores Quiero que de mí te enamores No tardes y no tardes y ven a mí Ven a mí, amor no demores Amor no demores Ven a mí, a solas no llores Quiero que de mí te enamores No tardes y no tardes Llenaba espacios inimaginados Un solo beso lo podía todo Hacia que el mar de algún extraño modo Hiciera caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas Llenar de estrellas una noche oscura Como su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En una empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Con mi corazón Entre sus manos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En una empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Que iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos En un esclavo 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 Con mi corazón Con mi corazón Entre sus manos En un esclavo En un esclavo En un esclavo En un esclavo En un esclavo